El sonido exacto La represión es tal que me defiendo en un verso Te encuentro resistiendo en historias cruentas Que luego intentaré contar o olvidar Como a veces la importancia o la sistemática Forma de sobrevivir, elige sangre o sal Hablan de cómo controlar el doble H Las manos de quien, de vuelta a lo clásico un día Sonido intenso en base, sangre o sal Preguntas y respuestas principal Quien escucha sabe cómo representa Robar la sangre Quemar la sal Del club de Johnny A tu mente cansada 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 Gracias por ver el video. Estoy aquí desde siempre, solo observando me obligaron a seguir haciendo guardia en su rutina para así poder volver a reescribir todos mis textos. Contaba con mejores, creo que claras actitudes, no tapes la boca, Ben. Que ya lo sepan, si crees que está cerrado más están los que gobiernan. Histeria colectiva que se está acabando el mundo porque tú debes trabajar para seguir pagando cuotas. Esta es la histeria de los cerdos que caminan con historias asombrosas pa' que graves en cassettes. Sonido clásico, apunta lo importante pa' futuras presentaciones que nos resulten evidentes. Más mediadores, más divisa en tus conciertos, conozco gente inteligente, tapajeta tontos. Tal tentación temible que hace que te irrites, dos y tres dicen los tigres y la banda es lo que suena. Siglo monótono, motor pulmón de acero, el atril espera el MC, el micro espera que lo exploten. Placa metálica tallada en ambos lados, menos mal tengo un tintero, así recuerdo lo que he escrito. El tiempo golpeando la piel, dejando las marcas, las grietas de las almas sin revancha que te encantan. Solo escúchalas en sinfonías bastardas, clavos en garganta, cientos en la realidad. El rap y la brutalidad que impactan tu entorno programado. Encarna personajes imposibles si te sientes acabado, es que el cielo cuanto cuesta. La escuela se te cierra, es una guerra prolifera y vivo sin salirme de esta. La muerte se pasea en su odisea y va a encontrarme, recuerdo a mis amigos me hacen grande. Recuentos de la memoria en parábolas, palabras hueso y dientes sobre tablas que aplacarán por sí solo a los sobrantes. Bajaré al mundo a respirar la tinta sobre cinta sin salida y el neorazonamiento suicida. Después de cuantos intentos estar encima, de nada que sostenga el peso muerto de esta rima. Bajaré al mundo a respirar la tinta sobre cinta. Bajaré al mundo a respirar la tinta sobre cinta. Y busca paz, las balas son sangre en juego, legos construyendo escalas. Las máscaras encarpadas, vergüenza escucharla más. Pero cómo esperar crema, siendo flemas no podrás. Dios no espera a sus hijos, sus hijos corren al compás. De un día largo, no quiero más respuestas ni propuestas muertas. Vueltas en el camino por no intentarlo más. Y si es cargo en la basura, hay otra pista, ¿dónde estás? Pronto el hip hop pintará la historia, improvisar la gloria de imperfectos extraños. Cerebros claves, hermanos guardando el alma. Son únicos, sabios como libros. Tu sueña como enseña, solo así podrás oírlos. Los tibios murmullos ya no son dignos. Domingos en receso por persecución. De hierba en la caverna es la prisión. De esta letra enferma herida en percusión. Los pasos van contando pasos pa' cortar el flujo. Sobre el lujo de estar bien por obsesión. Los dibujos ya no son suficiente distracción pa' los cinéfilos. Por ellos los gigantes no preguntan cuántos son. ¿Cuántos sienten cuando el paciente ya está frío? Una mentira en un desvío, no hay reflejo pa'l vacío. Si sonrío, no es falta de alegría. Una expresión a ciega, la tortura es virgen. Tú cuantiza la emoción, cotiza con prisa. Ese boleto al Edén, desde este piso pa' tu tren. Se suman cuerpos marcados con tiza. Y quizás cuantas pintas se divisan en los cuentos. Pocas luces en lo humano, muchas sombras da el cemento. Cantidades son requerimientos del según. Y aún así, alguno en contra de un individuo en común pregunta. Si sobran dudas, mudas, quedan musas, viuda. Tú eres puda, yo soy el que aumentará tu traición. Y si duda, miente. Seguro es diferente a tu criterio. El hemisferio norte aporta muertos pa' tu cementerio. Cuenta cuántas vértebras dividen tu movilidad. Personas que no cuentan si es que viven de verdad. Somos lo que queda, lo que sobra al apagar las velas. La escuela incógnita, extrema, vomitar secuelas. El miedo oculto, el deseo de un espanto. Después del punto, solo apuntan a unos cuantos. Múltiples cintas describirán a los campeones. Escapo de estos síntomas, olvido condiciones. Por evadir el coma de este cálculo habitual. Solo uno lo profesa y lo mantiene si es real. Múltiples cintas describirán a los campeones. Escapo de estos síntomas, olvido condiciones. Por evadir el coma de este cálculo habitual. Solo uno lo profesa y lo mantiene si es real. Un día de octubre, fecha que no se recuerda Básicoado espera al maestro bajo un sauce a su discípulo Hoy se resguarda mi alfabeto y brota sabia Incorregible o admirable, sangre fría, vegetario Hojas en blanco que le ensucian estas mentes Y piensas del principio, creadores de algo sólido No leas tú mis crónicas, ni porque necesites Sabes como aquel misterio, aunque el respeto no lo explique Desde semilla busca rosas en espinas Se pelea con millares para ver quién va en la cima Aparte otros entrenando por ser algo Eliminando sus compactos con todo lo perdieron Un pesimista ve dificultad en oportunidades Un optimista ve dificultad y necesidades La indolencia es un estado encantador pero angustioso Saber no es mágico, ni ser felices La mayor barrera para el éxito es el miedo a equivocarse A no encontrarse, a tropestar en las subidas Ser sencillo me hizo grande, no el mejor El trabajo te enseñará cómo hacerlo si dignifica Es la oscuridad del núcleo desde el cual apunto Sumo y sube la marea, mi odysén Tono abrupto existiendo en intervalos Noches y crepúsculos, intentos de borrar todo al momento Y no es el último, padeciendo esta sed ingrata Flores se marchitan, tratan de buscar salidas En su hipocresía barata Marcas en el terreno Truenos que pretenden ensordecer al ingenuo Que colapsa ante su peste Plácidos e incrédulos, bomba de tiempo y métodos No hay créditos a tu favor, ni ese rencor sin méritos Entrenos, dime cuántos pagaron el precio Y cuántos siguieron tranquilos siendo esclavos del silencio Llueve ácido, licor amargo, alimentos de incendio Así desierto, la verdad busca su trono Solo infecto, virus implacables que enfermaran el sistema Así deja volar el arte lejos, condición extrema A la médula, esparzo mi venero en cada célula Aunque hay meteoros dentro de esta cruenta nebula Cobijo esta imaginación, mi universo interior Fonema, si mis letras fueran números, vaya problema Doy vueltas en la oscuridad de la ilusión que resta Más allá del cosmos con esta llave maestra Llámalo agonía, pero es simple consecuencia El reflejo ante mis pies, la inquebrantable resistencia Múltiples cintas describirán a los campeones Escapo de estos síntomas, olvido condiciones Por evadir el coma de este cálculo habitual Solo uno lo profesa y lo mantiene si es real Múltiples cintas describirán a los campeones Escapo de estos síntomas, olvido condiciones Por evadir el coma de este cálculo habitual Solo uno lo profesa y lo mantiene si es real ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy aquí desde siempre. Calculo que son cientos que quieren matar al santo. ¿Con cuántos sellos cuentas para socorrer? No solo veo yo. Mucho más de lo que leo. Solo veo que se encargan de apaciguar los desiertos sometidos. Agujas, huesas, pieles pálidas. Pensaba en que caer sería todo fuerte a las réplicas. Este país es una extensa franja eterna. Existe el frío. Hace calor, incautación. En plena verma y secados. Maniata a dos pies y manos simulando cual entorno para ellos más preciso. Siluetas acabadas al final de estas dos horas. Miserables acabados al final de estos dos libros. Manté la indiferencia por hacerme casomiso. No alegría como raza la tengo de espalda al piso. Y no consecuencia, puñala indecisiones. Don perfecto dio la vuelta porque vio mis convicciones. Señales o visiones. Enseño no soportes. Censura sin razón. Sonríe bien quien viene a verte. De más está decir que cada año evolucionas. Que por cada paso en falso más te acercas a la cima. Pero trata de maniatar a este poeta. Trata de cortar sus lazos. Su adicción por drogas quietas. Es otro día más. Planeando todo lo que hacemos. Preguntado en respuesta, ¿acaso no lo merecemos? La escuela se te cierra. El tiempo golpeando la piel. Fusionar cuerpos en perfectos cuentos fuertes. Insinuando verte y verme haciendo siempre lo mismo. Siendo el perpetuo dictador del siglo. Circo infame escéptico. Ante ti ser dogos céntrico. Destapo otro concepto. No he vuelto porque hay sabias. Estando al centro muerto en 37 páginas blancas. Y en cada una hay procesos cuerdos. Sin más que esta enemistad con el entorno atípico. Tres vueltas para un mínimo de máxima crueldad. Sin piedad el sol azota las espaldas de quien trabaja la tierra. Para luego enterrar su propia verdad. Más perduran pensamientos que no fueron escuchados. Hoy matamos la censura que nos tuvo apaciguados. Con disparos, poemas en el muro y la conciencia interna. Sabe que no estuvo subyugados. Propósitos sintéticos, consumo simultáneo. Plantaciones, microtrafic, sucedáneos para el cráneo atormentado. Pero trata de evadir las condiciones de quien truca tus ideas y las mata. Pregunta fatídica, respuestas insensatas. Y otra crítica por nada que no ayuda y que no ataca. Sin, 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 sin escribo, las sufro yo mismo, no hay nada que no pueda hacer, y absolutamente todo me odiaza, y veo que también otras personas se convierten en extraños. Hambre mutante atento siempre, mirada aberrante, poesía viante lo siente, y reconoce lo en visiones como auténticos clásicos, los escritos blindados entre los dientes son parásitos, bagaje y modales básicos. Hambre mutante atento siempre, mirada aberrante, poesía viante lo siente, y reconoce lo en visiones como auténticos clásicos, los escritos blindados entre los dientes son parásitos, bagaje y modales básicos. Nadie acordó parir de filo al sabio en base al método, perpetuo viento escueto en la obra siempre el trazo brígido, después de no ver vida en vano, solo queda oxígeno entre manos, creando dudas, tiempos, versos y universos, al que pidió partir buscando algún sonido eterno, no conforme al corazón de forma interno, busca infiernos que retraten las calles, que pisan miles sin saber que los misiles mentales normales saben ser visibles. La negra gota en papel fue la tónica, impregnó el verano en crónicas del tiempo, magia, ya no hay nostalgia que le impida haber salida entre serpientes y entre dientes, murmurar siguientes pasos, caos en caso de no estar, la memoria colectiva y propia olvida, darle un cuerpo real masiva, importancia en sesiones, torres de canciones por votar, si la fuerza es lo que impone va a intentarlo, se queda aparte siempre pa' contarlo, segundos que se fueron no volvieron nunca y saben que esta arena caerá, sobre los ojos sucios, suerte azul se oculta, la práctica que insulta, la presunta víctima de un rap perfecto, coágulos verbales más su efecto. Me llaman abstracto, mi arte ha defecido barato, suena el silbato, conejos huyen de espanto y vuelan los patos, mi voz se balancea sola en un columpio antiguo, aquí un monster signo virgo viene a enrarecer el circo, pongo buildora en su pico y no busco amigos en las discos, soy un tip top pa' cortar el cartón del hip hop, desinflo cachetones con reacciones hostiles yonis, yo rapeo y saboreo la suerte como box boni, no, no es una doni y el moni no vale lo mismo pa' to' gritando y quemando describen alguno a su dios, soy un camión en el panteón de chatarra, bizarra, visión, no importa quien narra, el punto está en la narración, somos los no relevantes o bien el espermio campeón, soy un mono con alas, verás como voto ese avión, a tiempo, a tiempo, él me quiere y me espera el reloj, el más duro viene cojo y sin ojos pidiendo perdón, cual artista independiente lleva en el pello una herida, cristales, pinas más morfemas que le sirven de comida, con ideas en manos se aproxima a lo que somos, quien será el astuto que lance la primera piedra, de quien estás hablando se preguntan individuos, no divido los centímetros que se paran de gordura, pienso que mejor es descubrirse que dejar pasar el resto, que morir como genios mal mirados, 25, 25 días son los que llevo sin dormir y no hago caso a la razón, quiero que entiendas que también estoy mintiendo y que el problema que te traigo no lo tengo en el bolsillo, si mejor es que me siente a que me cuentes tus historias, y así fumamos algo para así pasar el rato, a ratos no memorizo ni el nombre, quizás a todo esto es informal saber por qué, quieres saber de fin, hoy en día escribo un libro, quiero dejar escrito si algún día no recuerdo, crearme alas para volar como Icaro, reconocer mi labor para saber si me equivoco, hambre mutante atento siempre, mirada aberrante, poesía viante lo siente, y reconoce lo en visiones como auténticos clásicos, los escritos blindados entre los dientes son parásitos, bagaje y modales básicos, hambre mutante atento siempre, mirada aberrante, poesía viante lo siente, reconoce lo en visiones como auténticos clásicos, los escritos blindados entre los dientes son parásitos, bagaje y modales básicos, y lo que yo te pedía, poco de afecto y sobre todo paz, ya ves, lo que no querías de ser, y oko, es lo que te pedía, Camino rápido, no quiero ser más lúcido No es plácido entenderte, si eres muerte vente frente al ácido Verdad, tu honor ya no es peor que ser normal porque es lo mismo Rutina, dinamismo, capital en tu oficina Conformismo, tentado por la historia Hace años diste el final, ser tú mismo Tendré fresca la memoria, no eres fuerte Eres cliente de tu fama, descendente extraña Que se encuentren aún en racha, pero aguanta Que los bajos de la rama al revelar la falsa magia Verdad, combo sobre combo, defendiendo al rap Me sobrepongo a esa lucidez que te impone la stupidez Verdad que tu cerebro ya es capaz de hacer los límites Ruidos en los cielos falsos, nada que inventar No se escucha el interior, ya no es lo mismo Contrastes en la humanidad, verdad o ilusionismo Al descifrar las intenciones de sí mismo al avanzar Ruidos en los cielos falsos, nada que inventar No se escucha el interior, ya no es lo mismo Contrastes en la humanidad, verdad o ilusionismo Al descifrar las intenciones de sí mismo al sosrapear Camino rápido, no quiero formar parte del plan torpe básico Profeta falso y su creyente clásico Sin saber de ser estable, que no hablen, siempre hay dudas Crudas las manos sucias de la empresa, por cual sudas Ahora como te armarás cuando la tierra se abra Y entre ratas salgan los castigos de la farsa Siendo exacta la razón estar atrás cuando la perra se abra Y entre matas salgan los castigos de la más mortal lección Porque no dijimos nada y nos quedamos siendo fuertes por error Por querer querer ser tal como empezamos Secuelas de la mala hierba entre la mala selva Si puedes mantener la fe entre lo que vaya o lo que vuelva Ruidos en los cielos falsos, nada que inventar No se escucha el interior, ya no es lo mismo Contrastes en la humanidad, verdad o ilusionismo Al descifrar las intenciones de sí mismo al avanzar Ruidos en los cielos falsos, nada que inventar No se escucha el interior, ya no es lo mismo Contrastes en la humanidad, verdad o ilusionismo Al descifrar las intenciones de sí mismo, sos rapear Camino lento, escuchando el renacer desde el cemento Vi volver un hombre envuelto en notas rotas Construyendo palacios retomando el arte Poetas de este templo pa' mostrarte la verdad La encontré tirada escribiendo Miro y dijo, tu orgullo es una mierda, es psicológico Después me vio ir más lejos y apañó Somos olvido, el sinónimo del gran Rap, fusión, conocimiento, esto es real Puedes tocar el viento, cuerpos al pintar, inventos fan Pronto los verás volviendo a reclamar No saber es no poder vencer al yo, tampoco a los demás Esmeras por volver a ser, volver atrás Vencer en los recuerdos, los inviernos Con más frío y menos paz Ruidos en los cielos falsos, nada que inventar No se escucha el interior, ya no es lo mismo Contrastes en la humanidad, verdad o ilusionismo Al descifrar las intenciones de sí mismo Al avanzar Ruidos en los cielos falsos, nada que inventar No se escucha el interior, ya no es lo mismo Contrastes en la humanidad, verdad o ilusionismo Al descifrar las intenciones de sí mismo, sos rapear No se escucha el interior, ya no es lo mismo Ciego y medio sordo Ciego sin saber no es más que un mal presentimiento Dosis de mentir El rap comprometió a ciertas mentes no comunes Representa el carro caos No es un truco Es creación y no sólo hablarán Sino que canta nadie entonces A los divos del mundo Pretenden estar un paso arriba en este escalco Sigo siendo nadie y con mi gente siempre es fácil Imposible frenar toda esta máquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El filo de mis horas para poder comprenderlo Dejé sentado el don para poderlo así entender Tenía siluetas inimaginables que yo mismo las concibo para poder perpetuar Y no de pan viven los hombres Estadísticas versiones saben cómo mejorar mi adicción Es esta música compleja y no entendible para aquellos que saben oírla y descifrarla Mi rap está en la calle aunque tú no lo conozcas Sabemos escribirlo y aún así redacto historias Reflejo pensales en cristales que están rotos Conoces esta ruta más allá que estos devotos ¿Qué no podrás con esta banda? Todos saben si está bien o si está mal Entonces baja tus pulgares De todos modos ritmos toman vidas Sanganos bordeando indumentarias que repliegan signos claros Defiende lo tuyo si está en tu naturaleza Conoce caras sucias con decisiones sin bajezas Detecta signos Genuinos del goce con comas tras fiebres Tras estas llanas frases Defiendo esto porque las ganas quedaron pequeñas Porque mirando a mi alrededor Solo vi que eran estrellas en el firmamento Que nadie observa se superpone la raíz Y con sus cánones crecimos La clase alta nunca espera sabes Defiende esto aunque no tenga sus verdades Ciencia cierta a teólogos que lo enseñan Sinceramente al hacerlo cumple toda expectativa La clase alta nunca espera sabes Defiende esto aunque no tenga sus verdades Ciencia cierta a teólogos que lo enseñan Sinceramente al hacerlo cumple toda expectativa Y ya no hay ley de vida Al filo de mis horas para poder comprenderlo Son kilos y horas en el papel Es mi hermano Dreadman Kid en la batalla eterna Es otro miércoles de escuela más En otro clásico Son kilos y horas en el papel Son kilos y horas en el papel Son kilos y horas en el papel Son dos sesenta y cinco días y conteando Como tú dices piel oscura Principal ofensa Fraseando petregosa y dura Acá este jíbaro reducirá tus años Introducción Según los míos son exactos Encontrarás la vez con plumaje Refran suicide estilo agradecido por los rappers Extraños Digitando los comienzos Profetas a su tierra Traigan mix sin condensar Corta el hilo Siempre por lo más fino con recato Les escribo relatos que son de acero Insólito pensar demasiado Si demasiado es mucho más De lo que dejo en mi legado Un par de letras sueltas Un todo por redimirme Un pasado y un presente Buscan claro arrepentirse Siento lo que sobra Sirve para crear Y tú braseas En aguas gélidas Mis obras No te imaginaste que estamos hechos Huesos, carne, putrefacción En manos de quienes está la suerte En manos de quienes está tu suerte No te imaginaste que estamos hechos Huesos, carne, putrefacción En manos de quienes está la suerte En manos de quienes está tu suerte Repartirán los elementos para surgir entre sí El trabajo es complemento Sigue el hambre alimentándose de mí El verbo sigiloso en calma Representa un alma libre Un vuelo estable Camino lento e invisible Solo porque el suelo Quiere abrazar la raíz de mi escritura Y de esta sangre indestructible La fuerza y la estructura Es el concepto más legible En esta jaula donde apreso Las ideas menos simples Al menos para ti No será más que redactarlo Compartir este triunfo Con quien pueda tragar sal Es que el rap está en tu mente Y en tus manos liberarlo Yo de nuevo inhalo tinta Para volver a empezar La estabilidad del tiempo Recorre nuevas páginas Y encarna la sabiduría Plasmada en otro cuerpo Dibujaré mi nombre En el árbol y su sombra Me acompañará hasta siempre Quizás también lo pinte A ver si siente Lo mismo que sintieron otros tantos Con estímulos escritos En pautas e instrumentales Las plazas en invierno Rompen el silencio Con música interna Al punto de sentir el pulso Escribir el tema No te imaginas de que estamos hechos Huesos, carne, putrefacción En manos de quienes está la suerte En manos de quienes está tu suerte No te imaginas de que estamos hechos Huesos, carne, putrefacción En manos de quienes está la suerte En manos de quienes está tu suerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video